Buen día, en este vídeo os voy a presentar una bebida excelente para postre, desayuno, tecahuei, envaso de cartón o para consumir en el propio local, que es un helado, en este caso es de leche de avena, pero puede ser leche de yogur, leche normal o otro tipo de leche. Aquí tenemos el helado tipo sorbete, que sale directamente al vaso, ya listo para beber, con una calidad excelente, con una máquina de Italic OptiStore disponible para tenerlo en el establecimiento, máquinas muy económicas. Y ahora le vamos a añadir un producto que de por sí tiene grandes propiedades antiinflamatorias y que es la cúrcuma, el Golden Mix, que es un producto anticancerígeno, con unas propiedades fascinantes para el organismo. Ya lo tenemos hecho, el cúrcuma Golden Mix, con helado, y una bebida deliciosa preparada en menos de 20 segundos. Esto lo podemos suministrar con vaso para llevar o para consumir en el mismo establecimiento. Fijaros que cúrcuma con leche de coco, increíble, que sale y ahora está precipitando hacia abajo. Golden Mix, con leche vegetal, y ahora se va depositando debajo. Con esto, la idea es que podamos hacer todas las bebidas, más de 200, con helado. De Italic OptiStore, para vosotros. Delicios, running wild in the city, late at night. Delicios, got a thing to do.